y ahora sí vamos a dar comienzo a modo zoom de una manera muy especial porque además de regalarnos durante muchísimos años muchas sonrisas con su humor con su sencillez con sus picardías y sobre todo con su ser tan sano que tiene que transmiten cada una de sus presentaciones de sus proyectos y ahí estamos ahí presentes con el canal de la música disfrutando de todo lo que hace además de ser actor humorista libretista es productor agropecuario es profesor de gimnasia es papá es abuelo le damos la bienvenida al chino golpato cómo estás chino darío cómo te llaman hola paula cómo estás este me llaman ya desde hace mucho tiempo chino al principio de acuerdo a algunos comentarios de mi padre era japonés me decía un tío me decía japonés de golpe y porrazo cambié de nacionalidad y estoy desde hace más o menos seis años que me dicen chino esto valió la pena nadie sabía o era algún futurologo dijo que ese chi va a representar el final fuerte de algo que iba a suceder durante mucho tiempo sucedió y bueno terminó siendo el sonido representativo de mi dachi no mentira son las cosas que cuando teníamos que ponerle el nombre a mi dachi imagínate que ninguno de los tres era filósofo ni literato entonces dijimos que hacemos tenemos la el restaurante la peña dentro de cuatro días que le ponemos y a ver miguel y chino y listo fueron las sílabas y listo ahí fuimos ahí fueron con los nombres que loco no porque siempre ese tipo de sobrevivientes uno los trae de pequeños y ustedes lo tuvieron que armar como parte del espectáculo y del show sí sí de verdad y sinceramente más allá de que por supuesto mi mamá mi mamá y mi señora cuando las cosas se ponen un poquito más duras en algunas charlas este ya empiezan con darío viste cuando ya te llaman darío es porque algo hiciste que no está bien y entonces como que te frena el chino es más mimoso más emocional más compañero más de del vago de santa fe este y bueno tenemos que reconocer que ha valido la pena bueno la trajiste a mirta que es tu señora y que aprovecho para preguntarte desde pequeños que son que son parejas se conocieron en midachi cuando era profesor de educación física cómo fue bueno ella estudiaba educación física también como miguel y yo este y mal año y medio de estar estudiando nos conocimos en una guitarreada que hubo en un camping que tenía que ver con este con la educación física ya pasar un fin de semana entre todos a ver cómo es el tema de llevar a los chicos de campamento digo era un aprendizaje y por supuesto también la música tenía que ver y sigue teniendo que ver en los profesores de educación física para entretener y ahí nos conocimos ella cantaba yo cantaba y nos miramos nos gustamos y a partir de ahí 19 casi 20 años este hace ya llevamos casi 40 años juntos entre 6 de novio y 30 y pico de casados 35 casados vos ahí entonces ya formabas parte de los litoraneños se ganó el nombre no me acuerdo venía venía con la transición yo estuve hasta los 18 años 17 que estaba estudiando en su chale en la secundaria y ahí teníamos el grupo los litoraleños que éramos los nocheros pero sin grabar y sin el éxito de los nocheros pero con mucha con mucha personalidad hubo mucha gente que nos llamaban los de siempre porque estábamos en todos los actos y cualquier peña y festivales de la zona y claro llegó a los 17 años cuando cada uno debe empezar a redirigir su vida qué hacer o te pones a trabajar o vas a estudiar yo me alejé a 140 kilómetros a la ciudad de santa fe estudiar educación física pero como teníamos éramos bastante disciplinado y sonábamos bien entonces yo ya no podía estar en las en los ensayos por lo tanto me fui como alejando de a poquito no de la amistad sino de compartir y de tener un proyecto en conjunto por supuesto que apenas llego a santa fe ya el primer día nomás que vamos a a las digamos a esos días de nosotros llamamos era una semana de entre entrenamiento y aprendizaje para ver si podías quedar en la carrera antes eran bastante bastante exigente por lo que dicen ahora no es tanto durante era exigente tanto en lo físico como en lo intelectual y en esa semana el primer día ya ya veo hay un grupo de gente riéndose a las 7 de la mañana en el club unión de santa fe para que la gente se se grafique donde estaba pleno verano de santa fe ya es ahora ya hacia 30 grados y veo que los chicos de todas las bueno de la mayoría eran de santa fe pero muchos entrerrianos también que venían a ver si entraban a la carrera se reían y se reían se reían a las 7 de la mañana digo qué está pasando ahí por supuesto no se acerca como las moscas de este tema de mosca van se acerca a las moscas y cuando y cuando se abre ahí el juego quien aparece miguel un morochito pequeñito con bastante más pelo de lo que hoy por hoy tenemos todos pero él tenía bastante pelo y nada y lo que hacía era yo me puse en la ronda y lo que hacía era sacarle un poco la este inventando no quién era vos de dónde venía gringo la agarraba cada uno y lo iba calificando no le iba poniendo un perfil si hablamos de ahora de lo que son las redes él lo iba buscando su perfil y por supuesto se burlaba como todos conocemos a miguel este dentro de los parámetros que él conocía y todos nos reíamos por supuesto siempre había alguno con cara de culo pero en su gran mayoría la gente se divertía y a partir de ahí nos conocimos y a partir de esa semana empezamos a compartir el entrenamiento y el aprendizaje nos hicimos amigos y tuvimos la suerte de entrar dentro de los 10 primeros de 120 ingresado en el instituto estábamos dentro de los 10 primeros este lo cual este bueno en el transcurso de la carrera aprendimos mucho era nuestra vocación miguel dejó de trabajar en en agua y energía de santa fe fuimos juntos a mandar el telegrama cuando ingresó al instituto y bueno más o menos ya se acerca a lo que la gente conoce nos recibimos de producción física y empezó toda una vida tanto de dar clases en los colegios primarios en los clubes como la aparición de esta locura que escondidas por eso tenían 10 en recreación en educación física me dijeron de los dos de hecho eso pasaba pero vos sabés que yo siempre digo que nosotros que siempre hay algo natural no miguel de miguel ni hablar sin haber tenido recreación era un profesor de recreación este naturalmente sin haberlo estudiado pero después con el tiempo cuando midachi avanza y nos dimos cuenta de que esa cuarta pared nunca existió para midachi lo que habla la gente de teatro cuando nos empezaron a decir che ustedes rompen ustedes no tienen cuarta pared yo digo qué pared yo no entendía nada este porque veníamos del folclore veníamos de la educación física entonces había después terminaron siendo como colegas nuestro pero nos hablaban desde el que había estudiado teatro que había hecho la carrera y que el que realmente debería estar donde nosotros estuvimos en definitiva pero bueno lo último que elige la gente y la vida muchas veces se da desde este lugar y cuando decían ustedes rompen la cuarta tapareo no existe después entendimos que midachi era como estar en el living de tu casa no era tan participativo de entrada porque tenía que ver con lo que nosotros éramos no éramos recreativos en nuestro estudio era eso señoras y señores bienvenidos al mágico mundo del midachi el boludo que me cerró el telón no te vas a empezar a hacer el monólogo y hoy que estamos filmando el vídeo para cual vos también te quedaste del otro lado te tenés que ir a caminar a ver que la gente está perdón empiezo yo dale que hay expectativas la gente de acá dale con este chifle mirá que voy a chiflar hace rato que no canta nadie terminaste de hacerte el estúpido bien entonces anda a cambiarte porque estoy a punto de comenzar mi monólogo como tu monólogo si daddy mi monólogo y querés que te diga más el telón te lo cerré yo porque a partir de hoy al monólogo lo hago yo muy simple vamos perdón hay algún psiquiatra en la sala porque el chino se volvió loco pero no te diste cuenta que hace 10 años que venía haciendo lo mismo daddy la gente está harta de tus chistes mirá de las caras y qué culpa tengo yo con las caras yo tuve que hacer monólogo que vayan a pizanús aparte quién te pensás que soy Enrique Pinti haciendo monólogo Tato Bore y bueno si durante 10 años hiciste el monólogo con este rostro tranquilamente lo puedo hacer yo así que anda a cambiarte que la gente está ansiosa por escucharme daddy ansiosa por escucharte que te agarran un ataque Federico Lupi son a riesgo ustedes están ansiosos por escucharlo en serio este que traidores que son son los peores como profesor de Educación Física cuando vas a los colegios que muchas veces todavía hoy carecen de cantidad de herramientas viste al profe de Educación Física se lo subestima porque dice no tira la pelota no es que tira la pelota muchas veces no tienen actividad no tienen herramientas para que entre todos puedan aprender aunque sea las digamos las herramientas lógicas de un deporte y entonces ni hablar cuando llueve ni hablar cuando hace frío y no puede salir entonces vos te convertís como en un payaso para entretener a esos chicos que lo que menos le interesa es estar callado menos le interesa de estar quieto y te ven en el profe de Educación Física casualmente un entretenedor sabe que todo puede pasar y que nadie le va a decir saquen una hoja o escriban algo Educación Física muy pocos aunque hay casos y uno lo podría llegar a hacer si tendrías lo que yo creo que a esta altura se debería dar en la mayoría de los colegios digamos de 5 días tendrían que tener 4 días de actividad física creo que eso le genera a los chicos una calidad de vida los mejora la sangre se mueve interactúan con deporte lo cual la disciplina también del deporte educa y hace de que bien vos podés tener roces con cualquier compañero que juegue un deporte pero hay reglas y las reglas se respetan entonces vos empezás a aprender a jugar y saber cuáles son los límites y el deporte tiene eso cosa que hoy lamentablemente se ha perdido en todo sentido ni los límites en tu casa ni los límites digamos de un profesor o de una maestra como eran más que maestras eran madres maestras se han perdido esos límites a veces por ahí se excedían pero bueno había en aquella época hace 40 años atrás mucha más rusticidad en el argentino digamos en aquellos que no teníamos nuestros padres que habían estudiado en facultad mi viejo era un laburante que tuvo la suerte de trabajar más horas por día como mi madre y pudieron tener su negocio y seguían trabajando más todavía para que todos los días exista la comida y darse de vez en cuando algún gusto digamos no tuvo la oportunidad de ir a una facultad la facultad fue la vida misma y aprendió de otros otros pares que trabajaban que le ponían límites también en su trabajo y entonces digo cuando vos sos el profesor de educación física entendés por qué hoy los chicos son tan difícil manejarlo porque realmente no están aprendiendo límites desde el seno familiar y les cuesta a los profesores ni hablar hoy por la telefonía es casi incontenible todo todo desde el trabajo de todos lados estamos como pensando en otra cosa siempre o estando en otro lado aunque estés en tu casa pero bueno vivimos esa experiencia salimos airoso ningún chico nos mató y no nos tiraron ningún borrador y tuvimos una vida espléndida bueno igual fue muy linda escuchar esta reflexión tuya porque muchas veces los límites son las barandas de un puente tan necesarias en todas las edades y esto que vos insistís del deporte es lo que muchas veces aleja a los jóvenes de las adicciones por esto que crea conducta crea reglas crea salud porque se preparan para el partido el fin de semana por lo que sea así que es muy bueno que vos lo tomes lo cuentes para aquellos que están mirando de lo importante que es hoy el deporte en esta era de la tecnología aún más mucho más te diría que mucho más bueno quizás nosotros si hubiésemos si ese aparato maldito que la telefonía hubiese estado en esta época nuestra quizás eh yo diría que me hubiese pasado lo mismo no no interpelo a los chicos ni no si no digo cómo poder equilibrar entre las tentaciones que hoy tiene la la tecnología lo lo multimedia el la inmediatez ¿no? porque hoy la inmediatez le gana también a los profesores a los que educan tienen esa inconveniente es decir no no tienen tiempo de resolver una una pregunta de los chicos porque ya los chicos ya tienen ya están googleados antes muchas veces con respuestas que están equivocadas pero ya están googleados los chicos ¿no? entonces el maestro le cuesta estar un paso adelantado hacia hacia el alumnado y bueno si volviendo al deporte creo que todos sabemos de esos casos lo que pasa que eh lo que sucede que hoy eh digo ante el deporte el el la música la recreación el arte se tomaba como un hobby vos tenías que estudiar tenías que trabajar a la par del estudio si si es que necesitabas y el arte el deporte era para pocos o por lo menos no estaba tan incentivado ni tan monitoreado por gente que veía en vos cierto talento para después llevarte a un escenario o ni hablar de de hacerte jugar un partido de fútbol porque te van a pagar y van a salvar a la familia esas cosas están tan sucediendo tan rápido y que la mentalidad lamentablemente de muchas familias más allá de que realmente tengan en su casa un talento creado por el papá y la mamá hay veces que se pierden de foco una cantidad de cosas en el crecimiento de los chicos para obtener otras rápidamente todo el mundo quiere plata digamos para empezar todo el mundo necesita la plata antes que nada es una es una manera fácil de pensar digo no digo la verdad que todo el mundo necesita la plata como se llega hay que ver como esos parámetros se ponen dentro de se regulan para que el chico no pierda la adolescencia para que el chico pueda compartir una vida entre comillas más este normal y no entre dentro de esa puja esa inmediatez del deporte de ser cantante de ser bailante aunque tengas el talento sin dejarlo de más pero bueno enseguida aparece las oportunidades no porque este chico ya está en Barcelona bueno ni hablar los ejemplos los tenemos nosotros y tenemos los mejores lo hemos tenido nosotros ahora bien este el deporte tiene que seguir formando la educación en el arte la educación en la música tiene que seguir formando a la persona más allá de tu virtud y tu talento si no queda una un ser humano para en el escenario que se muestra como con una imagen este de un artista digamos sobre un personaje que cuando baja es otro está desequilibrado no tiene respaldo no tiene una historia familiar no tiene a sus padres que de alguna manera eh lo han ayudado pero le dicen mirad no hace falta si no sos exitoso no importa seguí tu camino que se puede estudiar y se puede trabajar de otra manera esto lo que yo explico es porque uno ha visto tantas frustraciones también en el camino porque así como uno uno habla de los éxitos eh en todo sentido en lo deportivo en lo teatral también ves frustraciones familiares de chicos que a la inversa que hace de que estuvieron tan cerca de ser los elegidos entre comillas en el deporte que se van a la droga porque no lo lograron quiero hablar de tus tres primeros tesores y quienes te trajeron tus tesoros como son Gambina Bianca y también Julián en realidad es como que en los tres están tus genes en uno el turismo viajar querer mostrarles zunchales hacer un lugar turístico en zunchales ahí tenemos a la licenciada en turismo por el otro lado la publicidad que necesitas para promocionar todo eso que lo tenés en Bianca y tenés al artista como Julián que arma los eventos en ese lugar que leíste por llamar Don Hélder ¿y por qué Don Hélder? ¿quién era Hélder? ¿o surgió así? ¿o ya tenías ese nombre ese lugar? no, ese lugar fue el primer pedazo de campo que compramos y lo manejó mi papá hasta que por supuesto bueno, ya no está más en el 2003 falleció y bueno con el tiempo fuimos como acerenciándonos de ese lugar aunque por ahí la distancia hacía que no encontremos el tiempo para ir todos pero siempre está todavía hoy se siente las ganas la parte del laburo de la transpiración pero también la parte de de disfrutar con amigos entonces dijimos esto se tiene que llamar Don Hélder un establecimiento Don Hélder así se llamaba y entonces se hizo la posada se armó que hoy funciona bien la posada y en el transcurso de estos dos años con la pandemia dijimos qué hacemos cómo nos reordenamos nos reconfiguramos y seguimos invirtiendo hicimos un salón de eventos que por supuesto todo tiene que ver con con el nombre de Don Hélder que nos está yendo bien haciendo un esfuerzo todos los días pero de todas maneras creo que nuestros hijos entendieron la mecánica y lo siguen haciendo detrás de su trabajo Gabina es la más grande licenciada en turismo y si bien trabaja en una empresa internacional ella está dedicada al gerenciamiento de esto mi hija la mediana Bianca que está hoy en Europa porque es jugadora de vole pero su esposo también es jugadora de vole de vole está en la liga francesa ya hace tres años este y ella hace todo lo inherente a la promoción y al armado de propuestas y Julián por supuesto Julián el tercero el que menos ganas de laburar tenía aprendió del papá dijo si a vos te fue bien con esa tontería con peluca yo haciendo dos o tres temas me tiene que ir bien se dio cuenta que no es tan fácil no es dos más dos y además de hacerle dos temas tiene que trabajar entonces tienes estudios propones cosas y bueno vive de eso así que estamos todos muy felices por la realidad que nos toca vivir en un momento que no es fácil y para cerrar primero contame cómo sos como abuelo o cómo te tienen tus nietos y otra pregunta el tambo digamos el amor a todo lo que tiene que ver con las vacas y todo los abuelos cómo eran tus abuelos con vos si no no mis abuelos tenían tambo a escasos 12 kilómetros la taliba se llama el lugar siempre iba yo me encantaba agarrar de caballo a pelo y andar con los campos levantaba temprano el único lugar donde me levantaba temprano era en el campo porque ellos viste que los campesinos son las cuatro de la mañana antes de salir a Aral el primer desayuno vuelven de Aral a las ocho de la mañana segundo desayuno almuerzan a las once a las cuatro de la tarde ya está cenando yo digo esta es mi vida porque así salía salía como los los terneros bolitas gordos en dos esos dos meses de verano eran terribles bueno si aprendí de ellos eran tambero tenían su su campito y con mis nietos realmente es una una etapa que todo aquel que lo comenta que es diferente y es tan tan abrumador el afecto con el cual los chicos te vienen te abrazan comparten con nosotros duermen con nosotros te dicen cosas que nuestros hijos no es porque no lo hayan sentido sino porque tenían otro tipo de ida y vuelta con nosotros estábamos más arriba que no cometan errores pero los nietos son una cosa increíble de que nos han sacado todo digamos han sacado todo lo bueno que uno cree tener para el afecto para con los demás qué lindo chino bueno gracias gracias nos pasamos pero fue un gusto gracias por este momento tan especial me tomé el atrevimiento de pedirte que formes parte de modo zoom así que te agradezco en nombre de todo el equipo del canal de la música y nos estamos viendo pronto se vienen los 40 años de Midachi 40 ahora no? sí el año el año que viene son 40 años por ahí nos juntamos a comer un asado e invitamos a todos los periodistas que nos han ayudado siempre a todos el canal de la música también es uno de ellos y a vos por supuesto particularmente me has dado una mano fuera de lo de Midachi y siempre estoy muy agradecido gracias te queremos gracias Paula gracias